Ya es hora de disfrutar lo más rico que nos da la naturaleza. Espectacular. Espectacular el desayuno con muesli. ¿Muesli? Sí, muesli. Lo más rico que nos da la naturaleza. Kellogg's Muesli es la más deliciosa combinación de ricos cereales, frutas, miel y chocolate. Kellogg's Muesli, lo más rico de la naturaleza al desayuno. Kellogg's Muesli, lo más rico de la naturaleza.